Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de la guía del demonsos, donde vamos a jugar la primera zona del altar de las tormentas. Esta fortaleza en ruinas es el santuario de los hombres de las sombras que adoran la tormenta y lloran a los muertos. Las bestias de tormenta lo sobrevuelan y está poblada de esqueletos reanimados. Además de estos enemigos, en el altar de las tormentas está el demonio vanguardia armado con un hacha y que intentará aplastarnos con sus poderosos golpes. En la zona también nos encontraremos con el maestro Sasuki, un misterioso guerrero cuyo objetivo primordial es encontrar a la legendaria Katana Makoto y con un ladrón de tumbas, el cual nos venderá distintas mercancías. Podremos intercambiar objetos con el cuervo Sparkly y encontrar interesantes objetos que nos vendrán muy bien para nuestra build de guerrero, como el escudo, el adjudicador y el anillo de regeneración de vida. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de la guía del demonsus, donde vamos a jugar el altar de las tormentas. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser saludaros y enseñaros mi build de guerrero. Bueno, fijaros que llevo el equipamiento del guerrero, aunque me he quitado los guantes para poder rodar rápido, la lanza de guerrero y el anillo de la ratalista y el anillo de adhesión que me aumenta la vida, aunque esté en estado de alma. Llevo una build de vitalidad, resistencia y fuerza que sirve muy bien para mi build de guerrero. Fijaros que el peso del equipo es menor del 50% de lo que puedo llevar para rodar rápido. Y nos vamos a dirigir al altar de las tormentas, que es la cuarta zona, y el santuario de la isla de los hombres de las sombras, que adoran la tormenta y lloran a los muertos. Las bestias de la tormenta lo sobrevuelan y hay muchos esqueletos reanimados. Aquí estamos, altar de las tormentas, y esta zona va a ser una zona mucho menos laberíntica que la torre de Latria, pero va a ser difícil por sus enemigos. Y aquí vamos a ver al maestro Sasuki, el cual nos va a aparecer si tenemos la tendencia blanca o la tendencia oscura. En el caso de que tengamos la tendencia blanca, nos aparecerá como un NPC amistoso en principio, que anda buscando una espada legendaria, la espada Makoto. Y si tenemos la tendencia en modo oscuro o negro, pues entonces saldrá como un espíritu rojo, que intentará matarnos y nos dará una katana muy útil para bits de destreza. Bueno, ya nos hemos enfrentado al primer enemigo de la zona, que son estos esqueletos. Estos esqueletos hacen mucha pupa, pero si les pegamos con daño contundente, pues les vamos a fastidiar bien. La lástima es que la lanza no es el mejor arma para estos enemigos. También vais a tener que disculpar que me vais a ver jugar un poco regular, para que nos vamos a engañar, ya que era de mis primeras partidas con la PS3. Sí, este gameplay está grabado hace mucho tiempo y entonces se nota bastante. Aún así me va a servir para explicaros bien esta zona, el lore que tiene y todo esto. Bueno, estamos en el altar de las tormentas. Como veis hay muchos esqueletos reanimados y en esta zona adoran a un dios, que va a ser el último boss de la zona. No os voy a decir cuál es el boss, para no quitaros la sorpresa, aunque muchos lo conoceréis. Y los enemigos son estos esqueletos, que ya os digo que quitan mucho. Oh my god, estoy a punto de morir. Y también hay unas bestias voladoras que nos lanzan lanzas o dardos, o como se llame, unas cosas extrañas. Unas cosas extrañas, son una especie de lanzas. Y bueno, nos enfrentaremos a ellas más adelante. Bueno, fijaros que tengo el 75% de la vida. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque he empezado después de haber muerto. Y entonces, cuando morimos tenemos el 50% de la vida. Pero como llevamos el anillo que os he comentado al principio, que nos permite tener el 75% de la vida en vez del 50% aunque estemos en estado alma. O sea, no estamos en el estado vivo. Bueno, estos me están metiendo mucha caña. No son tan difíciles, simplemente que yo soy un poco paquetín. Y bueno, perdonad el juego regular. Pero bueno, es fácil pillarles la espalda. Es fácil stunearlos con golpes fuertes. Así que no deberían de suponer tanto problema como me están costando a mí. Bien, ¿qué más? Bueno, llevo esta build de guerrero. Me he quitado los guantes para rodar rápido. Y la lanza es un arma muy útil de guerrero inicial. La he subido bastante. Tiene una pega y es que no pega muy duro. Pero bueno, yo voy a hacer una build fuerte, contundente, con armas pesadas para derribar a los enemigos y destruirlos. Y mientras tanto usaré la lanza, que es bastante útil, pero no hace mucho daño. Alma del héroe famoso, podemos consumirla. Y nos están tirando desde arriba, nos están hostigando los esqueletos con flechas. Y aquí tenemos el talismán de Dios. Bueno, os adelanto que voy a usar talismanes. Bueno, ahí arriba vemos que nos están acribillando a flechazos. Voy a usar talismanes. ¿Por qué? Pues bueno, porque tengo la barra azul, que es la barra de mana. Pues no la estoy usando para nada. Y usando los talismanes y un pequeño hechizo de curación, pues voy a poder curarme. Y así voy a ahorrar dinero. Bueno, aquí está buscando objetos, dando vueltas como un tontín. Fijaros que siempre llevo el escudo activado, un poco de noob. Y aquí al fondo hay otro objeto. Vamos a cogerlo y no os preocupéis que me he informado bien y os voy a decir los objetos útiles. Bueno, estos lotos sirven para curar enfermedades, plagas, son muy útiles en la zona del pantano. Que va a ser la siguiente que vamos a hacer. Y cruzamos la niebla y ¿quién vemos al fondo? ¡Oh my god! Es el demonio vanguardia. Ese que nos mató de un golpe en el prólogo. Y aquí está. Podremos cobrarnos la revancha. Bueno, vamos a coger primero los objetos. Y no es bueno enfrentarse al demonio vanguardia sin haber matado a los arqueros que hay arriba. No lo vamos a matar en esta guía, sí en el siguiente capítulo. Así que no os preocupéis, nos vengaremos de este demonio vanguardia. Que no es muy complicado, aunque mete duro. Y fijaros que en el cielo hay una especie de mantas voladoras. Sí, las mantas estas que suelen... Bueno, aquí hemos cogido un arma curva, el gil. Arma de destreza. Que lo sepáis, ¿vale? La he cogido así como quien no se da cuenta. Y vamos a verla. Kilig, perdón, ¿no? Y bueno, fijaros que escala con fuerza y destreza. Un arma punzante que infringe graves daños. Espada curva. Bueno. Vamos a ir a nuestra build de fuerza. Y hasta que no encontremos garrotes contundentes. Ni nada, pues continuaremos con la lanza. Que tiene muy buen rango. Y como la hemos mejorado, pues tiene un DPS aceptable. Un daño aceptable. Bueno, trampas de esta zona. Flechas. Que luego más tarde las hemos visto en la fortaleza de Sen. Que buenos mecanismos. Por aquí podemos subir, pero aquí hay una puertecita. Vamos a explorar a ver qué hay. Bueno, manchas de sangre que nos avisan que alguien ha muerto. Si la tocamos, veremos cómo murió esa persona. Y ojo con este esqueleto samurai negro. Ya que es un cabrón. ¿Vale? No suelo decir palabrotas. Pero fijaros lo que nos quita. Nos quita esta habilidad. Super peligroso. Lo mejor es cogerle la espalda. No vale de mucho cubrirse. Sobre todo con nuestro escudo birrioso. Y eso. Es mejor esquivarle y cogerle la espalda. ¿Qué tiene de bueno? Es muy lento. No hace falta que nos enfrentemos a él. Fijaros la destamina que nos quita. Su punto débil es que es muy lento. Yo aquí estoy haciéndolo muy arriesgado. Pero podemos pasar de él. Coger el objeto que tiene detrás. Que hay al fondo. Que es por lo que nos interesa. O desequilibrarle con armas poderosas. Bueno, cubrirlo no nos sirve de mucho. Es mejor esquivarlo. Y ojo que fijaros que sus golpes son demoledores. Nos quitan toda la estamina. De los pocos enemigos que vemos que nos quitan. Bueno, y ese ataque en salto nos destruye vivo. Conclusión. Esquivarle. Y luego golpearle. Es durito. Y podemos pasar de ellos. ¿Vale? Pasemos de ellos si nos molestan. Restos de alma. Y este es el objeto que custodiaba este enemigo. Y es el Bracamarte de luna creciente. Un Bracamarte. A ver si me lo equipo y lo vemos. Que es un arma de magos. Si no me equivoco hace daño mágico. O sea que es muy útil para magos. Bueno, no me da por equiparlo. O si. Venga power. Que estás aquí un poco dubitativo. Bueno, me pongo aquí para que no me tire las flechas. Y veamos este arma. Bracamarte de luna creciente. Bueno, pues. Es un arma que hace daño físico y daño mágico. Tiene menos alcance que la nuestra. Pero hace daño físico y daño mágico. Un arma interesante sobre todo si somos magos. Continúo con la lanza. Por su gran alcance y versatilidad. Por cierto, que yo aquí era un poco noob. Pero también podría usar la lanza a dos manos. De esta manera, pues nos iría muy pero que muy bien. Bien, pues vamos a recorrer las murallas. Para hacer bien esta zona. Fijaros que fácil se desequilibran. Por cierto, con la lanza podemos usar. Bueno, aquí me he quedado sin estamina. El síndrome de dejar el escudo pulsado. Un síndrome muy habitual en jugadores novatos. Porque lo primero que hacemos es dejar el escudo pulsado. Pero claro, si lo tenemos pulsado no nos regenera la barra verde o estamina. Y aquí están nuestros amigos los arqueros. Vamos a tirarlos al vacío. Es mejor tirarlos al vacío para que no molesten. Y vayan a dar guerra a otro lado. Son más... La falange en que consiste en mantener el escudo pulsado. Y pulsando el botón de puño débil. Pues golpeamos a través con la guardia alta. Y eso nos consume mucha estamina. Pero a cambio estamos todo el rato protegidos. Bueno, por aquí tenemos otro caminito que vamos a recorrer. Para explorar toda la zona y no dejarnos ningunos objetos. Por cierto, en esta zona vamos a encontrar objetos muy interesantes para nuestra build de guerrero. Bueno, aquí las flechas son lanzadas de otra manera. Llave de cobre. Muy bien, esta llave nos va a ser útil. Vamos a poder liberar a un mercader que hay en la zona. Y que... Y nada. Pues nos tenemos que volver. Estos mensajes pueden ser mensajes de... De jugadores amigos. Cuidado con una trampa más adelante. Vale, es la trampa que hemos pisado. Y esta puerta no se abre. Venga, Power. No te dilates tanto aquí en esta zona. Que no hay más. Que no hay más. Anda. Go, go, go. A la siguiente zona. Nada, aquí dando vueltas como un tontín. Bueno, esto es como el show de Benny Hill. O sea, dando ahí más vueltas que... Pero bueno, no os preocupéis que he recortado zonas que eran muy pesadas para que quede todo en una Kia Gameplay de 25 minutos. Y a cambio me he estudiado todos los tesoros que hay en la zona. Bien, bueno, ahí vemos un objeto también curioso ahí arriba. No sé si lo cojo. Pero no os preocupéis que los objetos más interesantes los voy a coger. Y por aquí bajamos. Ahí vemos al Demonio Vanguardia. Y continuamos. Estamos cogiendo... El Demonio Vanguardia es un jefe opcional. No hace falta matarlo. Bueno, contra estos enemigos, pues muy útil la táctica de la falange. Pero no hagáis como yo y cuando os vayáis... O sea, usad la táctica de la falange. Pero cuando os quedéis en esta mina, rodéis hacia atrás para que no os pase lo mismo que a mí. Bueno, por cierto, tengo un anillo que aumenta el daño. Es el anillo de la rata lista. Aumenta el daño cuando andamos muy mal de vida. Por eso le he metido tanta caña a este enemigo cuando estaba muy jorobado de vida. Ahora, hay mejores anillos. En esta zona es muy útil el anillo del dragón. Del dragón, perdón. Del ladrón. El anillo del dragón es un anillo de Dark Souls 2. El anillo del ladrón hace que los enemigos te detecten más difícil y va a ser muy útil más adelante. Muy, muy útil. Se coge en el palacio de Voletaria y está en la plataforma donde nos sale el héroe de Voletaria. Ostrava. Vale, fragmento de piedra a cuchillo, material de mejora y vamos a continuar aquí explorando la zona. Y zona secreta, como en Dark Souls. Y aquí vemos una muerte, así que hay que estar al loro con posibles trampas y esqueletos. Ahí vemos una... Continuamos por estos pasillos. Oh, nos ha pillado este esqueleto y nos ha quitado toda la estamina. La verdad es que son duros en pequeños espacios. Usad armas contundentes para destruirlos en pedazos y para desequilibrarlos. Perfecto. Pues nada, otro esqueleto menos. Aquí los hay a porrones, así que... Así que bueno. Nos dan bastantes almas. Es una buena zona para farmear almas. No recomiendo que farmeéis almas ya que os cargáis la experiencia del juego. Pero bueno, si os resulta muy duro hacerlo. Y ahí vemos otro arma que está golpeando. La verdad es que se ha cargado el hombre la sorpresa. Y con el golpe fuerte los desequilibramos. Y nada, aquí lo estoy haciendo un poco mejor. Aunque me estoy comiendo muchos golpes. Y os digo porque no me... Soy un jugador de PC y me costó acostumbrarme a estos controles del mando de la Playstation 3. Que curiosamente el juego está pensado para ello. O sea, el juego está pensado para estos controles. Por eso es mucho más recomendable jugar con mando que jugar con teclado. Aunque a mí me resulta más fácil jugar con mando. Bueno, hemos abierto ahí una puerta secreta. Aquí conseguimos hierbas. Que estas hierbas no son para fumar sino para recuperar vida. Y aquí una puertecita que podemos abrir con la llave de cobre. Usamos la llave de cobre. ¿Y quién es este hombrecito? Pues es un mercader. El mercader Vlige, ladrón de tumbas, en sus ratos libres. Vamos a hablar con él. ¡Me has salvado! No puedo creer que haya caído en esta trampa. Estoy en deuda contigo. Bueno, te voy a comerciar unos objetos a precio baratito. Bueno, aquí nos hablan de los esqueletos y acechadores de la sombra, los enemigos de la zona y un poquito del lore. Y vemos los objetos que podemos comprarle. Cimitarra, abracamarte, arco corto. Es útil para llamar la atención de los enemigos y traerlos desde lejos. Yo no lo suelo usar mucho, pero es muy útil en ciertas zonas. Imprescindible. O sea que siempre tened un arco en vuestro inventario. El escudo de cuero es mejor el que llevamos. Y bueno, también le podemos comprar flechas a este mercader. Y también tiene una armadura interesante. Armadura de cuero no está mal. O sea, es interesante. Sobre todo si hemos empezado con un mago o alguien que tenga una armadura peor que la de cuero. La armadura de cuero suele ser la armadura de los arqueros. De acuerdo. Entonces bueno. Entonces aquí pues bueno. Estaba indagando en mi inventario. Continuo hablando a ver si me puede dar algún objeto. Pero bueno, ya veo que ha entrado en bucle este hombre. Y bueno, le podemos comprar hierba que siempre viene bien. Y ya os digo que cuando pueda me equiparé milagros para curarme. Ya que de esa manera usaré las pocioncitas para recuperar mana. Y cuando no tenga enemigos me curo. Y no gasto hierba. Bueno, aquí estoy tentado. Compro el arco corto. No lo compro. Es bueno tener un arco. O sea, es una buena inversión. Compradlo. Comprad uno y ya está. No para que juezco marquero. Sino para llamar la atención de enemigos lejanos. Y también es bueno tener unas flechitas. Y ya está. Pues venga. Unas flechitas. Bueno, tres mil flechas son un poco demasiadas. Pero bueno, si compramos tres mil flechas. Pues bueno, luego nos van a sobrar. Estoy aquí pensándome de 80, 90, 100. Bueno, yo no sé qué pensaba yo cuando jugaba este juego. La verdad es que estaba muy, muy, muy pensativo. Bueno, nos van a ser útiles estas flechas. Podemos comprar todas las que queramos. De hecho, con estas flechas matar al demonio vanguardia va a ser una cosa trivial. Pero lo mataremos también a melee para que sea algo más divertido. Es curioso en este juego ya que aunque los enemigos son duros, pasa que muchos tienen como bugs o formas de matar que son triviales. Entonces se da el caso en varios enemigos y bueno, os lo iré comentando cuando me acuerde y cuando llegue a esos enemigos. El demonio vanguardia es uno de ellos que le puedes matar a distancia y el tío no hace nada. Nos despedimos de este señorito al cual hemos hecho un poco más rico después de comprarle todos los objetos. Y encima le hemos liberado y ya nos podría haber regalado alguna cosa. Y bueno, no hay que caer en estas trampas que se ven muy fácil. Trampas de flechas y aquí está la niebla para llegar a una nueva zona. La niebla siempre indica nuevas zonas. Y aquí tenemos la Uchigatana. Bueno, cuidado que las bestias de la tormenta, o sea, esas mantas voladoras, nos han detectado y nos van a acoser a lanzazos, flechazos o a guijonazos. Como se diga, lo más normal es que sean guijonazos. Y vamos a volver por aquí ya que ha habido una zona que hemos explorado. Deciros que el Uchigatana es un arma súper buena como en el Dark Souls. Un arma de destreza, una katana. No va a juego con mi build de fuerza. Y como ya tengo la lanza mejorada no voy a cambiar a ella, ya que voy a ir a por armas contundentes. Al estilo Power Bazinga. Estilo destructor, pero que sepáis que si vais con build de destreza, ese arma es buenísima. Escala muy bien con la destreza y hace daño de hemorragia. Bien, pues nada. Un esqueleto menos en estas ruinas que la verdad es que sobran. Y hay tesoros más adelante. Pues fantástico, pues vamos a por ellos. ¡A por ellos! Bueno, nos cargamos este arquero que son más débiles. Y no le hemos dejado ni respirar. Y cogemos el arco largo compuesto y la flecha ligera. Así pues nos hemos gastado el dinero un poco inútilmente, ya que aquí tenemos un arco. No hacía falta comprarle al otro hombre nada. Pero no podemos usarlo, ya que no tenemos los 12 puntos de destreza que requieren para poder ser usados. Pero bueno, no son muchos puntos de destreza, la verdad. Aunque vaya una build pura de fuerza. Así que si queréis no compréis el arco corto, aunque os haya dicho antes que lo compréis. En fin, es lo que tiene no saberse de memoria todo esto. Y si continuamos subiendo, ya que va a haber aquí cositas interesantes. Un objetito, que siempre viene bien. A hojita de orientación. Y esta hojita de orientación son unas piedras que en Dark Souls 1 las usamos. Las usamos para marcar caminos invisibles en la cueva de cristal. Fijaros, dejamos una piedrecita y nos puede servir para orientarnos. En esta zona no vale mucho. ¡Craa! ¡Tu miedo! ¿Quién nos pilla? Es un cuervo. El cuervo Sparkly. Este cuervo mercader que está en toda la saga Souls. Como sabréis, este cuervo es un mercader que funciona con trueque. Y si le dejamos un objeto nos dará otro a cambio. Eso habría que ver una guía, hacer una guía específica que no voy a hacer aquí, de qué objetos hay que darle para que nos dé otros más interesantes. Pero si vosotros dejáis aquí un objeto y os salís del juego, luego cuando volváis tendréis otro objeto a cambio. O sea, funciona como en el Dark Souls 1 el mercader cuervo. Bueno, sin más, continuamos para ir a la zona donde nos habíamos quedado. Cerca del demonio Vanguardia, contra el cual no nos vamos a enfrentar porque ya lo hemos matado. Bueno, Power, en esta zona ya has estado, que me acuerdo. Y vamos a bajar por las escaleras. Y aquí está un poco desorientado. Pero bueno, si seguimos los cadáveres esqueletos que hemos dejado, pues no es difícil seguir el camino. Entonces, bueno, podemos continuar por aquí. Por aquí ya hemos ido, un montón de esqueletos muertos. Y voy aquí cubriéndome, pero ya he pasado por aquí. No nos va a salir nadie. Y aquí estaba el mercader, al cual le hemos comprado un arco que no nos hacía falta. Pero bueno, le hemos alegrado el día, así que hemos hecho feliz a alguien. Y ahora vamos a volver a la zona del demonio Vanguardia y vamos a cruzar la niebla, lo repito, contra el demonio Vanguardia. Voy a subir esta misma semana, para que no os quedéis con las ganas, el vídeo de cómo matarlo. Pero ya os digo que a distancia lo matáis muy fácil, pero enfrentaros a melee, ya que sois poderosos guerreros. Y pasamos aquí a una zona que es más complicada, aunque también tiene truco. Bueno, ¿qué os iba a decir? Aquí el anillo de ladrón que no tengo, que se coge en la plataforma donde está Australia Voletaria, nos va a ser muy útil, sobre todo para evitar que los bichos voladores nos peguen. Aquí a la izquierda hay una escalera, la cual es útil para coger un atajo, que os voy a explicar más adelante. Bueno, como no estoy usando el anillo de ladrón porque no lo tenía, pues nada, voy a hacerlo a pelo, pero me van a tirar muchas flechas y va a ser muy incómodo, así que os recomiendo que lo cojáis en el palacio de Voletaria, ya podríamos tenerlo. Y aquí está este esqueleto que guarda este objeto, lo mejor es esquivarle el escudo de adjudicador. Me vais a ver usarlo hasta el final del juego. Es un escudo que salimos corriendo, un píxel de vida, rezando, gracias a Dios hemos sobrevivido a esto. Bueno, ni me lo creo, aquí volteretas, volteretas del Manker o Gordazinga, dando volteretas ya que poco sabía hacer en estos niveles. Y bueno, suerte que no está viniendo el escudo, digo, el escudo del Samurai Negro, que ahí viene, nos persigue, pero es muy lento. Los suyos que pasemos de él es bastante duro para jugadores novatos. Y el escudo del adjudicador, que luego me lo voy a equipar, pues va a ser muy útil con otro anillo de regeneración de vida, ya que nos va a regenerar mucha vida. Y con build de guerrero, pues esto es una build muy muy interesante, que me vais a ver usarla. Bueno, aquí podemos ser machacados por el esqueleto, por el Samurai, por el que tira flechas. Bueno, evidentemente lo mejor es pasar de largo, pasar de todos, o matar primero al arquero. Bueno, las bestias también nos van a lanzar flechas. Y por suerte aquí un pequeño fallo en la inteligencia artificial de los enemigos. Nos deja que nos curemos y nos sumemos aquí un pitillo, porque son muy lentos. Ojo, nueva trampa, esta vez por el otro lado. Esta vez nos querían dar en el culete, nos querían pinchar ahí una inyección de flechas. Y por aquí continuaríamos, pero he hecho aquí un pequeño montaje para que me veáis lo que hay que hacer. Bueno, ahí está la marca de la vergüenza, no la voy a coger. He muerto en esta zona varias veces, lo reconozco. He manqueado mucho. Es una zona difícil para los novatos, pero bueno, ya cuando le pillas el truco no es tan complicado. Ahora, cogemos aquí este objeto, hemos cogido la escalera que está a mano izquierda y así no nos vamos a tener que enfrentar a esos enemigos. Bueno, por aquí vamos a poder tirarnos y acortar un poco de trecho. Pero hay más secretos, porque había una pasarela. Fijaros que llevo el escudo de adjudicador y el hechizo de curación. Esto es porque es un montaje, lo voy a explicar más adelante. El hechizo de curación, pues lo hemos aprendido de unos clérigos en el nexo más adelante y el escudo de adjudicador lo he cogido. Pero me veréis que a veces lo llevo y otras veces no. Escudo que regenera la vida, junto con el anillo de regeneración muy útil para la vil que voy a usar en este gameplay de guerrero. Fragmento de piedra nube, un fragmento de mejora de armas y piedra de ojos efímeros que sirve para pasar del estado alma en el que estoy, que tengo el 50% de la vida. Bueno, mejor dicho, 75% de la vida, ya que estoy usando un anillo que cogí en el palacio boletario y que me restaura ese porcentaje de vida. Pero si nos tomamos la piedra de ojos efímeros tendremos el 100% de vida y podremos quitarnos ese anillo y equiparnos otro. Lo cual es muy útil para contraboses. Entonces aquí vamos a coger un atajo, que podríamos haberlo cogido anteriormente, y nos vamos a pasar olímpicamente todos los esqueletos. O sea que ya sabéis, coger el escudo de adjudicador y las escaleras y paséis de esos enemigos. Y aquí estaba la trampita de trampas, la trampita de trampas, la trampa de flechas mejor dicho. Y por aquí ya llegamos a una zona que es complicada, pero tiene sus trucos. Aquí una mancha de sangre, id con el anillo del ladrón. Ya está, no lo voy a decir más. Porque si no, os van a coser aquí a flechazos o lanzazos. Y bueno, y entonces esta zona va a ser complicada si nos enfrentamos a los enemigos y muy fácil si llevamos el anillo que he dicho antes y pasamos de ellos. Pero bueno, aquí ya un esqueleto dorado. Otra nueva clase de esqueleto que usan armas de las que nos gustan a nosotros. Armas contundentes y que hacen daño masivo. De estos enemigos es mejor pasar, porque más que nada nos van a coser a flechazos o a guijonazos las bestias de la tormenta, las mantas voladoras. Y estos enemigos como nos engansen, estamos muertos. Así que podemos llamarles la atención, pasar de ellos y ya está, a tomar por saco. Es lo más útil. Realmente simplifica mucho el gameplay. Si tenemos armas contundentes, pues bueno, hacer lo que estoy haciendo aquí. Me lo llevo a una zona donde vea que no me están viendo las bestias de la tormenta y a distancia... ¡Uh! ¡Uh! ¡Vaya golpetazo! Fijaros que golpetazo, como me den las bestias de la tormenta. Estoy muerto, bueno, me he salvado por el canto de un duro. De ahí la importancia de ponernos en sitios donde estemos a resguardo de estas rayas volantes. Ya os digo, lo mejor es esquivar a estos enemigos. Los atraéis a una zona con espacio y salís corriendo. Son muy lentos. Así que ese es mi consejo. Otro nuevo enemigo, aquí me equivoco al seleccionar. Quiero seleccionar al esqueleto, pero me selecciona a estas mantas voladoras. Que por cierto van a tener relación con el boss final. Ya no digo más. En los que seguro que alguno ya me irá en comentarios cuál es el boss final. Para mucha gente es uno de sus favoritos. Para mí no lo es, pero es un boss curioso. Sí os voy a decir, en un pequeño spoiler, que es el dios de las tormentas. Claro, estamos en el altar de las tormentas y ese es el dios que hay. El primer enemigo, por así decirlo, es un demonio macabro como héroes o como humanos. El segundo enemigo es un héroe. Un héroe que hay atrapado en el altar y con el que tendremos que enfrentarnos. Y el último boss de la zona, ya que hay tres en esta, es el dios de las tormentas. Y ya está, punto y pelota. Esquivar a los señores con machetes. Estos esqueletos ya os digo que si no, os vais a gastar todas las hierbas. Están en un sitio estrecho para parecer que son imposibles de esquivar. Pero realmente hay zonas anchas donde se les puede esquivar. Bueno, fijaros aquí lo que me está ocurriendo por no ir en modo sigilo con el anillo de ladrones. Que me llevo más golpes que un tontín. Bueno, también podemos atraer a estos enemigos con flechas. Y ya está. Y nos llevamos a una zona ancha donde luchar con ellos o donde pasar de ellos. Y nada, aquí problemas de manejo con el mando. Perdón, perdón, perdón. Pero era de mis primeras partidas con el mando de la PS3. Y aquí, esto ya os digo, por eso os estoy volviendo locos. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga ya que lo que os estoy demostrando es que sabiendo un poquito las mecánicas y sabiendo lo que hay que hacer, el juego no es muy complicado. Porque hasta haciéndolo mal se puede pasar. Eso sí, moriremos. Y aquí hay una niebla, nueva zona. Y si os fijáis he pasado del esqueleto, pero ojo que nos persiguen. Pero luego los podemos matar en zonas donde más nos interese. Y si corremos y pasamos de todos, pues no nos alcanzarán. Bueno, aquí nuevo unas escaleras y nos ha perseguido el amiguete este con su machete. Quien tuviera su arma, un arma contundente de las que me gustan, tranquilos, que voy a acabar la guía con un machetazo. Que bueno, que va a derribar a casi todo el mundo, incluso algunos bosses. Y bueno, pues también, pues si jugamos con un poquito de precaución, no son difíciles, nos dan materiales de construcción. Subimos las escaleras y vamos a coger los objetos que hay aquí. Aquí vemos al fondo un objeto interesante que pasar por esta pasarela nos podemos caer y sufrimos el asedio de los aguijonazos continuos. Anillo de ladrón de tumbas. Bueno, se ha hablado del anillo de ladrón, pero este anillo de ladrón de tumbas tiene otro uso. Bueno, mientras tanto cojo otro camino y voy cogiendo distintos materiales de mejora de armas. Este anillo de ladrón de tumbas hace que los espectros oscuros o negros nos cueste más detectarlos. ¿Cuándo es útil? Pues nos es útil cuando jugamos al juego con tendencia oscura, porque ahí van a salir muchos espectros oscuros que nos van a tocar la nariz. Los espectros oscuros son esos espectros rojos que hay por el juego. Pero no es el anillo de ladrón, que el anillo de ladrón vale para todos los enemigos. Y el anillo de regeneración, oh my god, un anillo que voy a usar durante toda la aventura con mi build de regeneración de vida. Regenera lentamente los puntos de salud que combinado con el escudo del adjudicador, que es este escudo, no tiene las mejores protecciones del mundo, pero la espalda va de vicio. Pues vamos a tener una regeneración de vida que nos va a ahorrar muchas hierbas y nos va a hacer el gameplay mucho más fácil a partir de ahora. Pues perfecto, pues vamos a coger ya el camino hacia el bosque. Ya estamos cerca del mismo. Otra nueva trampa, flechitas por aquí y por allá. Y aquí a la derecha está el bosque, que está custodiado por un esqueleto samurai, que es bastante duro. Así que os recomiendo que paséis de él, ya que es bastante lento y si nos mata aquí, pues vamos a tener que volver a hacer el camino otra vez. En conclusión, pasamos de él y nos dirigimos a la niebla del bosque, al cual veremos cómo matar en futuros capítulos. Espero que lo hayáis pasado bien y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!